¡Hola, hola! Yo soy Anne, bienvenidos una vez más a mi canal, Anne Crochet. Hoy vamos a hablar de un tema que siento que es súper importante para los que están acá, para los que les gusta el tejido, todo lo que tenga que ver con manualidades. Y es esa pregunta que yo creo que todos nos hacemos cuando vamos a comenzar a hacer algo nuevo y más como tratando de que sea nuestro trabajo, que si sea rentable o simplemente como cobrar lo que deberíamos cobrar para lo que estamos haciendo. Y es, ¿cómo saco el precio de un tejido? ¿Cuánto cobro por mi hora de trabajo? ¿Si estará muy caro o está muy barato? ¿Será que la gente lo compra? Bueno, yo creo que realmente salen muchas dudas. Yo les pregunté a ustedes por Instagram, que si tenían dudas sobre el tema me dejaran mensajitos y me dejaron muchísimos mensajes sobre el tema. Entonces lo que hice fue agarrar como varias, porque había muchos que sí se repetían, para hacer una lisica y así poder responderles. Todo lo que yo les voy a contar acá a ustedes es algo basado en mi experiencia, en lo que yo aplico, obviamente en cómo empecé y cómo he ido ya evolucionando. Ya yo tengo tres años trabajando netamente del tejido. Yo vivo de esto y para vivir de esto tuve que hacer muchos cambios. Porque obviamente cuando estamos empezando no tenemos experiencia, porque no sabemos cuánto valen las cosas. El tema de, por ejemplo, si ya es una marca, un emprendimiento, hay que tener en cuenta muchísimos detalles. Hay costos que uno al principio no ve y al tiempo uno va diciendo se me había olvidado de eso, mira, no sabía. Al final yo creo que esto es un conjunto de cosas que para todos es diferente, pero siento que hay unas cosas que sí o sí no se deben perder. Siento que sí o sí nos tenemos que fijar como esto, como base, para ya poder decir, bueno, estoy cobrando por mi trabajo, estoy ganando tanto por lo que hago. Sí vale la pena, porque lamentablemente lo hecho a mano es muy desvalorizado. Desvalorizado por las personas porque dicen que porque está hecho a mano no tiene valor, o porque se hace fácil, o si una persona lo hace rápido pensarán que, bueno, en sí. Creo que hay un mito alrededor de este tema de lo hecho a mano, que lamentablemente cada vez somos pocos, o no es que seamos pocos, pero cada vez hay más personas que no lo hacen para terceros, sino para ellos mismos, porque pues al final siempre está como es que nadie me va a comprar, nadie va a pagar lo que yo estoy pidiendo por él, porque nadie lo valora. Obviamente esto ya es un tema porque el consumismo nos ha hecho diferentes, está el tema de la moda rápida, que nos hace comprar todos los días prendas y que se hacen súper rápido, entonces por ende la gente cree, las personas creen que un suéter tejido a crochet, por ejemplo, puede costar menos de 100 mil pesos, porque ellos van a una tienda, no sé, de centro comercial, y consiguen una prenda tejida en 100 mil pesos. Entonces obviamente por eso nos meten a todos en la bolsa, y no nos quieren pagar por nuestro trabajo, entonces volvemos y caemos como en ese colador, en ese hueco, como bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Será que entonces sí me voy a dedicar a esto? ¿Será que sí estoy cobrando lo que debería? Entonces, para mí, lo primordial, las cuatro cosas más importantes sí o sí, estoy viendo acá mi chulética. Bueno, primero es el tiempo. ¿Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto quieres que sea tu salario? ¿Cuánto vale la mano de obra? ¿Cuánto vale tu experiencia? Entonces, sí o sí, esto hay que calcularlo. No es simplemente decir, ah, es porque como X fulanito cobra su hora en 2 mil pesos, colombianos, por ejemplo, tú vas a decir, bueno, yo también la voy a cobrar a 2 mil, o la voy a cobrar más barata, porque algo que sucede es que, yo siento que también en este mundo, pues de nosotros, es que nos vemos a los otros como competencia, y no somos una competencia. La cantidad de tejidos que yo puedo hacer yo, Ana, mensual, son 10 suéteres. Yo no puedo hacer más de 10 suéteres. Si yo quiero vender 30 suéteres, yo necesito dos personas más. Entonces, para esas dos personas más, pues a mí me toca buscar. Entonces, yo tengo el límite. Por ende, yo no tengo competencia. Yo tengo aliados. Tenemos que dejar de vernos como competencia, porque lo que hacemos también es irnos a chismosear el precio de los otros, y decir, bueno, como ella cobra 5 mil, yo voy a cobrar 4 mil 500 para que sea más barato. Y ahí es donde está el error, y es que no. Ella cobra 5 mil porque es su trabajo, porque es su experiencia, por, bueno, un montón de cosas. Entonces, ahí es donde también tenemos que mirar si sí vamos bien o estamos errados. Está súper bien dar una pisteadita al lado para ver cómo lo están haciendo los otros, porque pues al final así se comporta el mercado, ¿cierto? O sea, somos competencia, pero no somos competencia. En este mundo del tejido, pues hay que tenerlo claro. Tener unos precios que vayan similares, lo que hace es valorar nuestro trabajo, porque de nada sirve, por ejemplo, que yo venda un suéter en 100 dólares y que otra persona lo esté haciendo por 50 dólares. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, por materiales, por experiencia, porque los costos en materiales en sí, como en materiales no son lo mismo, por ejemplo, empaque, bueno, hay muchas cosas que hacen falta, entonces, por ende, no le está sumando a su valor como total. Y aparte, no está cobrando su mano de obra como debería. Entonces, podemos chismosear los precios de otros, podemos incluso hablarlo. Yo creo que no es tanto chismosearlo porque es súper chévere poder decir, mira, me está ocurriendo esto, a ti ya te pasó, ¿será que me ayudas? ¿Será que me das un consejo? Porque pues al final todos hacemos parte de esto y siento que es un tema muy importante. Entonces, una vez ya miramos a un lado, decimos, bueno, aquel está cobrando 4.000, el otro está cobrando 5.000, entonces, ¿mi obra cómo va a estar? Ahí más o menos podemos como que ir teniendo una idea de lo que queremos o de cómo está el mercado. Porque me pasa que, o sea, lo que yo he visto y también lo mucho que me escriben es como decirme eso, ¿no? Es que tal persona lo cobra tanto, entonces yo lo voy a cobrar a tanto. Y ahí es donde está el error porque pues no podemos compararnos. Entonces, una muy importante es el tiempo, la mano de obra, cuánto vale nuestro trabajo y todo eso que ahorita lo sacamos. La segunda, los materiales. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Aquí yo creo que se abre un mundo infinito del tema de los materiales. Porque hay unos materiales que son muy baratos que se consiguen en el mercado. Poniendo como ejemplo el hilo crochet, que por ejemplo, hay muchas personas que tejen prendas, amigurumis, bueno, eso hace que el producto final sea muchísimo más barato porque los 50 gramos creo que puede estar como en 5.000 pesos aproximadamente a fecha de 2024. Entonces, no se puede comparar una persona que teje con hilo crochet a una persona que teje con hilo de algodón porque las fibras, por ejemplo, naturales son más costosas porque tienen diferentes procedimientos. Las fibras acrílicas son un poquito más accesibles, por no decirle baratas, son un poquito más accesibles y por ende hay muchas personas que optan por ella porque también hay veces como que de nada sirve porque hay veces que hay clientes que no quieren algo como muy bonito por así decirlo o como, bueno, no sé, yo siento que puede existir demasiados mitos en sí, pero te voy a explicar más o menos lo que me ocurrió hace poco con una prenda. Un suéter como en lana acrílica digamos que vale 100 dólares, pero un suéter con lana de lana virgen con baby alpaca con estas lanas de fibras que son, o sea, realmente no se consigue mucho acá en Colombia puede salir cuatro, cinco veces más caros que el de fibra. Entonces, el acrílico vale 100 dólares y el de fibra natural por así decirlo el de fibra animal vale 450 dólares, 500 dólares. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El material. ¿Qué material vas a utilizar? Aquí tú eres la persona que decides qué material vas a utilizar. ¿Cuál es el que sueles utilizar? ¿Cuál es el que para ti, para tu bolsillo, para el cliente, según lo que has hecho te da mejor? Pues al final yo siento que también hay que explorar al final del principio uno debe gastar. O sea, y no es un gasto, es una inversión porque tú utilizando esos materiales te das cuenta qué es lo mejor para ti. ¿Cuál es esa rentabilidad? ¿Realmente te sirve? ¿Realmente es el resultado? O sea, es un conjunto literal de muchísimas cosas. Entonces, el material es súper importante y no solamente es la lana ni el hilado como tal. Tienes que tener en cuenta lo que sería el tema del empaque. por ejemplo, la caja, la bolsa, los stickers, los rótulos de envío, si le metes un, no sé, un detallito, un, digamos, una golosina, un dulcecito, todo, absolutamente todo. Incluso hasta la fragancia que uno le pone debe cobrarlo porque eso es un costo de material. Tú estás utilizando todo eso para al final hacer un producto. Entonces, por ende, eso también se te va. Ahí yo también añado lo que sería el tema de los domicilios. Por ejemplo, yo pedí que me trajeran tal lana, entonces, bueno, ese domicilio también lo tengo que incluir. Hay veces que lo que hago es que lo divido porque pido muchas cosas, digamos, o si es uno solo, pues me toca hacerlo, pero ahí como que trato de siempre incluirlo. Y yo también incluyo el domicilio del producto al cliente. Lo hago porque es una forma más fácil de que el cliente diga que sí porque cuando ya yo le doy un precio al cliente con el envío incluido, ya eso es todo lo que él va a pagar. si yo aparte de darle un precio, digamos, le pido 100 dólares y aparte le digo el envío te vale 30, él va a decir vale 130, eso está muy caro. Pero si tú le dices el producto como tal tiene envío incluido y te vale 130, él va a decir, él no sabe si ese envío es gratis, si se lo estás cobrando, cuánto vale, él no sabe nada. Entonces, para mí, para Anchor Chat ha funcionado de esa forma. Te lo cuento a ti por si te funciona, por si quieres aplicarlo. Igualmente, si yo lo aplico es porque yo también lo estoy cobrando. Por ejemplo, el envío a Colombia puede estar entre 15 mil a 20 mil pesos. Entonces, yo lo redondeo a 20 mil pesos. Eso es lo que me vale el envío en Colombia que lo tengo que tener en cuenta para sumarlo a los costos de materiales. Entonces, sabemos que los materiales son todas estas cosas que al final hacen que sea realidad un producto en específico y de alguna vez también empacado. absolutamente todo. Otra muy importante son los costos fijos. Esos costos fijos son los que la mayoría de la persona no tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque sucede que como nosotros dejemos en nuestras casas para nosotros es gratis de alguna manera. Es gratis porque no estamos pagando un local como tal. No estamos saliendo todos los días de nuestra casa a trabajar en otro lugar. Pero ahí es donde está el error porque aunque tú no salgas, aunque tú no estás pagando un local, el día de mañana si tú quieres crecer o si tú quieres salir a trabajar, no sé, así sea en un café, a la casa de la amiga, a la casa de la mamá, ¿dónde está lo que básicamente tienes que pagar por ello? Entonces, básicamente tienes que tener en cuenta dónde estás tejiendo. ¿Estás arrendado? Entonces, eso es un costo fijo que sí o sí yo siento que deberíamos tener en cuenta. porque el día de mañana, digamos, yo quiero buscar un local, entonces, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar el local? No sé si me entienden. Entonces, el arriendo es muy importante. También son muy importantes como son el tema de los servicios. En los servicios puede ser internet porque digamos que la persona quiere un patrón en especial y tú no te lo sabes y tú necesitas conexión a internet para buscarlo a YouTube, para buscar la imagen por Pinterest, bueno, un montón de cosas. Tus ventas son por Instagram o por WhatsApp y por ende necesitas tener internet porque tú consumes agua también, porque tú vas al baño, porque tú tomas agua, te lavas las manos, en fin, otras cosas. Y obviamente la luz, la electricidad porque sin electricidad no pudieras conectarte a internet, no pudieras cargar el celular, no pudieras encender la luz y trabajas de noche. Entonces, estos costos están, son invisibles y a veces no lo tenemos en cuenta y son muy importantes porque entonces si tú quieres crecer, ese es el mayor, como yo digo, como que el problema, el signo de interrogación, si tú quieres crecer el día de mañana y te quieres ir a un local o no sé, montar otra cosa en otro lugar fuera de tu casa, como de tu zona de confort, ¿de dónde va a salir ese dinero para pagarlo? Porque nunca lo incluiste. Entonces, esos costos fijos siempre tienen que estar. También hay que tener en cuenta lo que sería como, aquí en Colombia se le llama con lo que sería la salud, EPS, pensión, bueno, etc. Eso también podríamos agregarlo a los costos fijos. Ya, pues yo creo que cada persona lo hace a su manera, pero yo siento que estos primeros que les mencioné siento que es como de los más importantes que también tenemos que tener en cuenta porque a veces no los incluimos porque creemos que no, pero siento que sí son muy importantes y yo los incluí desde el primer momento en que empecé a armar como mi mi tablita completa, por así decirlo. Y la última y otra muy importante es el tema de la utilidad. A muchos lo llaman como ganancia, como tú lo entiendas y es básicamente es el porcentaje que tú le vas a ganar a eso que lo que sería el costo. Esa utilidad es una yo siento que es muy importante porque eso es lo que te va a ayudar a crecer. Por ejemplo, tú necesitas una silla ergonómica porque digamos que no tienes silla, te dejes en la cama y tú ya estás trabajando ocho horas diarias, seis o siete días a la semana. Entonces, te estás desgastando tejiendo desde la cama o tejiendo desde el piso y necesitas una silla. ¿De dónde va a salir esa silla si tú a duras penas estás cobrando tus materiales multiplicados por dos para ganar tu mano de obra? Entonces, una cosa es tu mano de obra, es tu trabajo, otra cosa son los costos de materiales porque son los que se gastan, otros son los costos fijos y está la utilidad. De la utilidad es donde podemos sacar para comprar esas cosas que vamos necesitando básicamente para crecer va a salir de un porcentaje de ahí, va a salir obviamente también de un porcentaje de mi sueldo pero al final eso también viene a ser como inventario de tu empresa, de tu marca, de tu emprendimiento como tú lo quieras llamar. Entonces, esa utilidad es muy importante para poder crecer porque si tú el día de mañana quieres hacer una inversión por ejemplo, quieres aprovechar y como que el año ya tú sabes cuáles son los colores que más piden en tops por ejemplo y tú quieres hacer una compra semestral de todas las lanas y los que necesitas. ¿De dónde vas a sacar esa inversión? ¿De tu salario? No creo porque al final uno tiene que pagar arriendo, comida, bueno, gastos que uno tiene como en su vida normal. Entonces, esa utilidad puede servirnos como inversión, puede servirnos para seguir creciendo y para seguir abonando a muchas cosas. Entonces, el tema de la utilidad es súper importante. Ya tú verás si lo pones al 20, al 10, 30% es lo que yo diría que sería mínimo 30%, 40, 50 en sí. Al final, yo siento que cada persona lo hace a su forma y a unas cosas se aplican y a otras no. Yo honestamente hay unas que le puedo sacar el 40% y a otras le saco el 20% y algo. Entonces, lo que hago es como, bueno, mientras a una sí le puedo subir, a la otra no le puedo ganar tanto, pero al final hay como un balance. Entonces, con esto al final es lo que hace que nuestro precio esté bien dotado, estemos estemos tachando todas esas casillas que son importantes para que realmente nuestra marca, nuestro prendimiento, nuestro trabajo dé frutos. Porque una de las preguntas que también me hacen es si se vive del crochet, pues yo vivo del crochet en este momento, tengo tres años trabajando por el crochet, obviamente he trabajado 24-7 todos estos tres años, he dejado de hacer muchas cosas, he dejado de salir a pasear y de todo, he dejado de hacer otras cosas para poder meterle a esto y que siguiera creciendo, pero eso es lo que yo he hecho y de alguna manera a mí me mantiene feliz y es lo que me ha ayudado a crecer. Pero siento que estos temas sí son muy importantes y que tenemos que cumplirlo porque al final de al cabo todas estamos haciendo lo mismo y siento que sería muy bonito ver que todas podemos crecer en esto. Cada quien lo hace a su manera, cada quien tiene como su meta, su futuro, el por qué lo hace, para qué y bueno, hay muchísimas cosas más. Pero si tú realmente quieres cobrar, quieres que lo que estés haciendo en este momento valga la pena, tienes que tener estos puntos bien claritos para que digas que lo que haces si vale la pena y que no venga alguien a desvalorar tu trabajo y te digas no ven, sí, te voy a dar descuento, fila con eso. Entonces, respondiendo a las preguntas que me dejaron en la cajita de Instagram, aquí les iré contando. Primero, ¿cuánto material se me puede ir si nunca he hecho un proyecto? Para eso necesitamos experiencia y esa experiencia solamente la obtiene cada persona. Para esto te toca hacer muestras. Ahí, pues cuando uno va tejiendo, va aprendiendo a tejer, pues hay muchos comentarios donde empiezan no, que las muestras son importantes, que no haces muestras, que sí haces muestras. Las muestras son importantes porque son ellas las que nos ayudan a decir cuánto material nos podemos gastar en tal en tal prenda como tal. Entonces, las muestras nos ayudan a determinar cuánto material nos podemos gastar. ¿Cómo hacemos una muestra? Es una muestra de 10 por 10 centímetros tejida con el número de aguja y con la fibra que escojas en ese momento. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer pesándolo, lo puedes hacer midiéndolo. Realmente, acá en YouTube hay un montón de personas que hablan sobre las muestras y cómo nos ayudan a entender lo que vamos a hacer incluso para no gastarnos el tiempo para no estejer y muchas cosas más. Entonces, realmente, ¿cuánto nos gastamos? Hay que hacer una muestra. En todos los tutoriales que yo les he publicado acá o en la mayoría he empezado a implementar el apuntar absolutamente todo lo que hacemos. Ese apuntar, esa chuletica por así decirlo, es lo que nos ayuda a saber cuánto nos gastamos en los proyectos como tal, sea por talla, sea por aguja, sea por hilado, bueno, sea el proyecto que sea. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, si yo sé que un gorrito se me van 100 gramos y el gorro mide 40 centímetros de ancho por 30 de largo, entonces, ya yo sé más o menos cuánto en ese rectángulo como tal, cuánto se me va a 100 gramos. Entonces, también, ese apuntar todo lo que hacemos es el que nos va dando la experiencia para cada vez ir pues como teniendo en cuenta cuánto nos podemos gastar. Al final, eso sería como lo más complejo, pero es lo que nos da la oportunidad. Otra cosa que puedes hacer es, bueno, irte a un tutorial de otra persona en YouTube que trate de hacer lo que tú vas a hacer y ahí puedas mirar más o menos si esa persona te puede ayudar con la cantidad de material. La cosa está en buscar para que cuando puedas dar ese precio sea como lo más cercano y que no vayas a tener pérdidas pues claramente. Pero pues algo que te podría decir es que es muy normal que las primeras veces siempre metamos la pata. Honestamente, cada vez que hago algo nuevo me paso y digo esta va a ser la última vez pero tristemente así es que aprendemos. Nos levantamos pero así es que aprendemos entonces al final está todo en apuntar lo que hacemos en calcular muchísimo porque realmente esto no es algo que sea así como sabes es que me me siento y tejo dos horas y ya lo termino. hay algo mucho más atrás porque la persona que hace eso ya tiene una experiencia y si tú no tienes esa experiencia pues te toca investigar un poquito más te toca escribir y bueno planear como tal pero eso es de alguna más forma la única manera en la que podemos saber cuánto nos vamos a gastar en un proyecto como tal. Si el precio de mi producto varía ¿cómo saco la cuenta ahí? Realmente esto puede suceder muchísimo porque tú puedes tener diferentes lanerías y pues obviamente ahí se juega pues como por las ganancias y cada lanería tiene su precio bueno por un sinfín de cosas entonces lo que tú tienes que hacer es una investigación de mercado básicamente tú no te vas a ir a comprar directamente la más barata investiga quién tiene la más barata y quién tiene la más cara entonces así tú puedes obtener algún balance un intermedio entre esos dos precios y saber a qué precio la vas a comprar porque el día de mañana que tu tienda número uno no la tenga la tienda número dos tampoco y la tenga la tienda número tres que nunca has comprado porque no sé dos mil pesos más costosa cinco mil pesos más costosa vas a perder ¿qué vas a hacer? entonces ahí es donde tú tienes que tener un estimado digamos que tu ovillo de lana normalmente te vale 18 mil la más barata y que en la tienda más costosa está en 22 mil entonces haz un estimado entre esas dos y le pones el ovillo a 20 mil porque unas veces tal vez puedas que lo consigas acá pero otras veces no lo vas a tener y te va a tocar venir más acá entonces esto puede suceder muchas veces en muchas cosas incluso te puede pasar que en una lanería encuentres un color y en otra lanería encuentres otro y ahí te tocaría pagar doble domicilio entonces es ahí donde tienes que tener en cuenta que tienes que ser un poquito más flexibles en los costos de tus insumos de tus materiales como tal y hacerle un estimado o sea literal haz una lista de los productos que compras y averigua desde la tienda de que la tiene más barata a la que la tiene más costosa y ahí haz un balance entre esos dos para que así puedas tener el día de mañana por si pasa X o Y porque puede suceder tienes que tener en cuenta que puede suceder entonces para que no vayas a decir no es que por comprar en el otro lado porque el cliente lo quería pagar y yo sí le quería vender y tuve que comprar allá y perdí no sé 20 mil pesos entonces ten en cuenta eso porque bueno las cosas suceden cuando uno menos lo espera entonces es mucho mejor investigar en el mercado en los productos que necesitamos para así tener un costo que sea variable y que pueda aplicar para muchas cosas el valor de mi tejido se puede multiplicar por 3 no ni por 3 ni por 10 ni por 5 ni por nada no no hagan eso jamás si se lo hacían déjenlo de hacer por favor porque ustedes están perdiendo y porque están dañando el mercado de todos porque realmente es muy difícil cuando alguien realmente está cobrando lo que vale y cuando otras personas simplemente están haciendo mal todo y solo están multiplicando las cosas el material no se puede multiplicar porque el día de mañana puedo encontrar un material súper barato incluso puedo encontrarlo en oferta el hecho de que ese material esté en oferta por ejemplo me costó 20 mil y si yo lo multiplico por 3 cuesta 60 mil y mi producto debería costar 120 mil estás perdiendo la mitad estás robándote a tú mismo estás teniendo pérdidas por ende no hagas eso evita hacerlo yo sé que es de lo más común siento que es de donde se consigue por todo lado porque todo el mundo dice no simplemente haz esto esto y esto multiplícalo por tanto y eso es no realmente si tú quieres hacer algo de tejido si tú sientes que tienes un futuro si te gusta esto tienes que sentarte con un cuadernito y con tu lapicero a hacer una lista para hacer todos esos pasos que te dije al principio para que realmente saque tus costes entonces por favor te lo pido te lo pido porque ha sido muy difícil este no multipliques las cosas cuando me equivoco o se equivoca alguien en el tejido ¿quién lo asume? pues ¿quién asume el costo? por ejemplo a mí me mandaron hacer un top talla M pero ese top talla M la persona se midió fue la encargada de medirse y él me dijo que era talla M y yo lo hice talla M cuando yo le envío el producto esa persona se lo pone y ella es talla XL sabemos que ese top no le va a quedar entonces ¿de quién es el error? el error es del cliente obviamente porque fue el que tuvo el error de medirse diferente o porque bueno hay un montón de cosas que influyen pero pues fue el que se equivocó entonces en este caso pues ya sabemos que fue el cliente pero digamos que tú fuiste la que te equivocaste con los colores con la talla lo hiciste más grande más largo en sí pues obviamente eso va que pues tenemos que cubrirlo nosotros si uno dice bueno no fue un error de comunicación mitad y mitad pues ahí uno ve si la persona cubre un envío si tú cubres el otro pues yo creo que ya es hablar del cliente entonces una de las cosas que pueden hacer que es muy importante al momento vender un producto porque siento que no es simplemente como mira yo hago un top vale 100 y dámelo ya no yo hago tejidos vale tanto tengo que tener en cuenta estos son mis términos y condiciones los términos y condiciones son que la tabla de medidas es esta si pasa un error sucede esto si cambias de color y no sé porque hay muchas cosas que pueden suceder ten en cuenta que tienes que tener como una tablita de términos que para ti sea importante para que no todos los errores te caigan a ti porque al final también vienen las personas y dicen no es que el cliente siempre tiene la razón y no no siempre el cliente tiene la razón pero no podemos decirlo por obvias razones entonces hay que tratar de llevar como la compra de manera chévere entonces es bueno que tengas algo que te cubre a la espalda y si es tu error pues obviamente tú lo cubres pero si el error es de la otra persona pues obviamente le tocará a esa persona ¿influye el precio en los colores o en la prenda? yo creo que si puede pero depende no es lo mismo para mí hacer un top de un solo color que hacer un top de cinco colores los cinco colores el top de cinco colores me va a llevar mucho más trabajo por el cambio de color y porque me voy a tener que tomar un tiempo para guardar las hebras entonces hay unas prendas que según la dificultad obviamente van a costar un poco más y si valen un poco más es porque voy a necesitar más tiempo de mi trabajo entonces no es lo mismo una prenda unicolor a una prenda con muchos colores hablamos de prenda porque yo hago prenda pero si ustedes hacen por ejemplo mi gurumi pues también no sería lo mismo un amigurumi de osito que un amigurumi personalizado la dificultad está ahí entonces eso es lo que hay que tener en cuenta hay unos colores que son más tediosos por ejemplo el negro el negro es muy fastidioso a veces puede darnos dolor de cabeza hay personas que sí o sí lo tienen que tejer en el día porque el anuncio se hace muy pesado obviamente porque nos cuesta más los puntos entonces hay personas que obviamente le suben más porque es color oscuro pero eso se le sube por obviamente porque te gastas más horas entonces ya eso tú lo tienes que determinar al momento de sacar los precios hay que tener en cuenta esto que pues sí puede ser como una variable entre las cosas que hagas y la última cuando me dicen que es muy caro ¿qué hago? a ver tengamos en cuenta que hay cosas que son caras y hay otras que son costosas la persona que quiera algo tejido debe tener en cuenta que eso vale que eso es costoso ¿por qué? porque tiene su tiempo de trabajo tiene su tiempo de elaboración tú necesitas tener plena experiencia para llegar a tejer esa prenda o ese producto como tal los materiales también pueden influir si utilizas un material pues de valor costo o uno mucho más costoso porque bueno no sé porque tienes un envío super flash porque tu servicio es excelente bueno por un sinfín de cosas entonces esto siempre va a suceder yo llevo ocho años tejiendo ocho años escuchando a las personas decir que mi trabajo no vale la pena que mi trabajo es muy costoso que nadie va a pagar por él hay que tener en cuenta que el valor lo ponemos nosotros si alguien quiere una prenda tejida debe tener el dinero para pagarlo el tejido no es una primera necesidad por ende es costoso lo barato es lo que más necesitamos y ni siquiera es lo barato como lo más asequible es por ejemplo un teléfono hay muchos teléfonos el iPhone y el Android cuál es la diferencia en los precios y también está en el valor hay mucha gente que dice yo por un teléfono no doy más de dos millones y hay otros que dicen yo tengo que dar ocho millones por ese teléfono entonces hay personas que tienen prioridades diferentes y uno tiene que entenderlo pero sobre todo tienes que analizarlo porque tú eres la que le da valor a tu producto si tú no le das valor a tu producto nadie lo va a hacer ¿cómo le das valor a tu producto? haciendo un producto excelente calidad siendo muchísimo más exigente porque no es buscar como ser perfecto porque sabemos que el tejido lo bonito es como eso que no no todo es igual pues a veces quedan cosas diferentes y bueno puede que se vea lindo pero cada vez hay que ser un poquito más exigente con nuestro trabajo y dar el máximo el 100% de lo que hacemos está un empaque un empaque que la gente diga qué belleza un empaque que no opaque tu producto porque de nada sirve que tengas un producto hermoso precioso y que realmente tu empaque diga lo contrario entonces no es lo mismo si tú vas a vender un suéter en 100 dólares dentro de una bolsa plástica a que si estás vendiendo un suéter de 100 dólares en una caja donde tiene una bolsa de tela que lo va a cubrir donde tiene más papelitos que dice cómo lo cuida donde él se le pone no sé un dulcecito un montón de cosas que huele rico entonces no es lo mismo tú pagar 100 dólares por una cosa y 100 dólares por la otra entonces al final ese es el valor que tú le das a tu producto cómo tú lo haces cómo tú lo ves cómo tú lo pues de alguna manera cómo te lo sueñas cómo lo diseñas el incluso cómo tú lo colocas por redes sociales ¿por qué es muy importante? porque básicamente creo que es por ahí por donde todos vendemos por Instagram por WhatsApp por Facebook por YouTube por TikTok bueno por muchísimas plataformas entonces también es muy importante que al momento de tú dar a conocer tu tejido tu producto que sea de una manera muy bonita para que la gente diga si lo vale para que no venga alguien y te diga es que está muy caro eso tan feo bueno va a existir va a llegar personas y lo que estoy haciendo es tratarte de preparar para todo eso porque pues al final la cosa está en persistir insistir insistir persistir y nunca desistir porque la gente es muy dura la gente no va a un centro comercial a pedir rebaja pero si nos piden rebaja a nosotros nos piden rebaja los amigos nos piden rebaja la familia entonces hay que dar a entender que lo que hacemos tiene valor de que lo que estamos haciendo va a ser una empresa futuro va a ser tu marca va a ser lo que quiera que sea pero que si así deben respetarlo y para eso tú debes hacerlo entonces hay que empezar con nosotros primero hay que empezar a darnos más valor a aceptar que lo que hacemos es bonito que es increíble que lo que tú haces no lo hace una máquina entonces por ende es importante entonces empecemos primero trabajando en nosotros sé que es muy duro sé que el síndrome de impostor está porque a mí me sucede y es muy difícil y me puede pasar no sé cada dos días que digo qué estoy haciendo por qué lo estoy haciendo ya no puedo más y después de que tejo algo y que alguien es feliz con lo que tejí digo wow vale totalmente la pena entonces el síndrome de impostor está el síndrome de impostor es real pero hay que darle valor a lo que hacemos entonces importante empecemos a trabajar muchísimo más en nosotros en darle valor a nuestro trabajo en empezar a cumplir con esas cosas que son importantes para que el tema del tejido no sea un tabú para que el tema de los precios no nos vengan a decir es que está muy caro no ese tejido lo vale y yo lo pago espero que realmente te encuentres con algún cliente que te diga toma espero que lo encuentres porque cuando yo lo encontré fui muy feliz y eso también es muy importante el saber a quién le estamos vendiendo tú no le estás vendiendo a tu vecina tú no le estás vendiendo a tu primo tú tienes que saber muy bien quién es tu público objetivo entonces para ello son tus precios si tú crees que para ti es costoso tú no eres tu propia tú eres la persona que lo va a consumir entonces cuando tú sepas quién es tu público objetivo ahí es donde van a estar tus precios y tú te vas a dar cuenta que no es costoso es que estabas fijándote en otras personas que realmente para ellos no son importantes porque de todo en esa vida entonces son las prioridades ya este tema lo hablamos no me quiero meter más allá quiero que vayamos ya al punto de decirte qué es lo que hago más o menos como para que lo tengas en cuenta pero también es muy importante saber quién es nuestro público entonces quiero que con todo esto que te dije que tal vez sea demasiada información perdón si hablé mucho que te quede algo muy 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 presente y es que el valor del trabajo te lo das tú mismo tienes que saber a quién vas a vender cuál es tu público como tal para poder dar los precios y que no estés sufriendo cada vez que digan no es que eso está muy caro será que así me cobra en fin saber cuáles son los costos totales de tus materiales saber los costos fijos y saber cuál es tu hora de trabajo entonces ahora sí vamos a hacer esta hojita esto es algo que hice pues así como para enseñarles más o menos cómo se puede sacar al final ya les comenté todo es demasiado personal si ustedes lo hacen traten de hacerlo algo que vaya con ustedes que ustedes se sientan cómodos porque también es muy importante y porque también el tema de la experiencia pues a muchos puede decir no pero es que ella sí yo no bueno entonces vamos a hacer esto hojita para yo explicarles más o minutos cómo pueden sacar o cómo pueden tener una idea de cuánto cobrar bueno entonces empecemos por lo primero y más importante cuánto vale la hora de nuestro trabajo como tips podemos utilizar el salario cuánto es el salario mínimo en tu país no sé yo lo quiero hacer por el salario mínimo o yo lo quiero ver más porque yo aspiro a hacer más o yo quiero ganar más pero todavía no soy principiante entonces bueno en fin tú al final eres la que decides más o menos cuánto quieres hacerlo vamos a ponerlo a dos millones en pesos colombianos que sería el salario mensual entonces el salario mensual vamos a dividirlo entre 30 días para saber cuánto vale nuestro día de trabajo vale 66.666 reambiándolo entonces una vez ya sé cuánto vale mi día de trabajo quiero saber cuánto vale mi hora entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dividir entre 8 que serían como las 8 horas normales que deberíamos trabajar y mi hora de trabajo vale 8.333 pesos entonces ya tú decides si esto lo quieres redondear y colocarlo en 8.500 o lo quieres bajar teniendo en cuenta si ya eres experta si eres principiante también tener en cuenta de que pues no te tardas lo mismo haciendo no sé un tejido que otra persona porque estás empezando bueno aquí hay que ser súper sinceras si tú sientes que todavía no este tema de la hora para lo que tú haces no está pues entonces le bajas un poquito o ahí tienes que mirar cuánto más o menos se hace realmente la prenda para que sepas cuánto cobrar porque si tú tardas 20 horas haciendo un top que realmente se tarda uno haciéndolo en 6 horas pues no puedes cobrar la 20 horas a 8.500 porque realmente pues no tejiste tan rápido como para cumplirlo entonces sí en este punto siento que hay que ser súper sinceras súper honestas en ese sentido para que sepas cuánto te vas a gastar y cuántas horas le vas a poner a ese trabajo que vas a tejer pero pues básicamente más o menos así es como sacas la hora de tu trabajo basado en un salario que tú quieres ganar o en el salario mínimo bueno en fin segundo costos fijos para el costo fijo yo voy a poner el valor de mi arriendo digamos que mi arriendo vale un millón de pesos entonces este millón de pesos lo voy a dividir entre 30 días y me vale 33.333 digamos que en los servicios es agua, luz, internet, etc todo eso son 500 mil pesos voy a colocar 500 entre 30 sería 16.666 yo saco eso porque para mí es importante saber cuánto vale el arriendo o los servicios que estoy pagando diariamente cuando consumo pero hay que ser muy realista porque yo no trabajo 24 horas yo no trabajo todo el día yo solamente trabajo 8 horas por 6 días a la semana entonces 6 por 8 48 por 4 semanas del mes son 192 horas que realmente trabajo entonces lo que voy a hacer es voy a sumar mis costos que sería un millón 500 y lo voy a dividir con 192 horas que trabajo mensualmente entonces millón 500 entre 192 serían 7.812 pesos esto este valor es el que yo le voy a sumar a mi producto por los costos fijos sean arriendo servicios y otros costos que tú sientes que deberían estar acá ya lo hablamos al principio básicamente esto sí es importante que lo tengas en cuenta porque el día que tú necesites un local el día que tú tengas que ir a trasladarte a otro lugar vas a necesitar saber de dónde va a salir ese valor entonces este es tu costo sabemos que la hora vale 8500 que trabajo 192 horas al mes ahora vamos a sacar el costo de los materiales el material que voy a utilizar va a ser un hilo que va a ser por 100 gramos y ese hilo me vale 10 mil pesos el empaque que es una caja más una bolsa más un dulce me sale en 15 mil pesos las impresiones sean stickers rótulo de envío bueno todo lo que tiene que ver con papelería digamos que te gastaste dos mil pesos y acá en domicilios traer este hilo te costó cinco mil y aparte le vas a cobrar de una vez el domicilio a pues a tu a tu cliente para no incrementárselo después sino que lo vas a cobrar de una vez entonces tu domicilio de ese cliente vale 15 mil y el domicilio de la lana fueron 5 mil entonces al final es 20 mil entonces esto lo vamos a sumar esto queda variable porque esto lo multiplicamos por la cantidad de material que necesitamos para nuestro producto como todavía no sabemos queda 10 mil pero esto digamos que siempre va a estar igual la única manera es que bueno la caja te aumente bueno un montón de cosas pero entonces sumamos 15 mil más 2 mil más 20 mil tus costos aquí fueron 37 mil sin sin el material entonces ahora sí vamos a hacer o mejor dicho hicimos un top y para ese top me gasté 200 gramos entonces aquí ya tengo que multiplicar por 2 serían 20 mil ese top me tardó hacerlo 8 horas entonces esas 8 horas las multiplico por 8500 que vale mi hora 8 por 8500 me sale en 68 mis materiales fueron estos 37 mil más 20 mil de el hilo porque se me fueron 20 gramos y cada uno vale 10 mil entonces 20 mil mis materiales fueron 57 mis costos fijos son 7 mil 812 entonces hasta acá estos tres valores en rojo yo los voy a sumar que serían 57 mil más 68 más 7 mil 812 serían 132 mil 812 a esto yo tengo que sacar qué porcentaje le quiero ganar entonces digamos para mí lo mínimo sería 30% entonces a 132 mil 812 lo voy a multiplicar por 0.30 y eso me daría el 30% que sería 39 mil 840 y 3 el costo el costo total más el porcentaje de utilidad sería 39 mil 843 más 132 mil 812 esta prenda me vale 172 mil 655 pesos eso es lo que me vale hacer un top como tal teniendo en cuenta mi hora de trabajo teniendo en cuenta los costos fijos los costos de materiales y mi utilidad esto es lo que yo realmente sería el mínimo de lo que vale mi prenda porque esto no debería bajar de acá porque entonces del resto pues te estás robando no estás cobrando lo que debería porque pues al final todo tiene un valor entonces para que realmente tu trabajo sea rentable para que tú estés tranquila al momento de cobrar tienes que sentarte a hacer estos cálculos y ser realmente honesta con todo lo que haces para que empieces a cobrar lo que realmente quieres en tal caso que tú sientas no pero es que un top en 172 mil no lo va a comprar nadie tienes que tener en cuenta que esto ya tiene envío incluido en caso de que no lo quieres incluir entonces lo que haces es que a 172 le restas 15 mil que habíamos puesto de envío y te queda en 157 mil 655 ya tú verás si lo quieres redondeas y lo redondeas a 158 a 160 pero honestamente esto es lo que vale un tejido tienes que tener en cuenta que el tejido lo haces tú lo haces con tus manos te estás desgastando tú tu cuerpo tu mente esto no lo hace una máquina y las personas que quieren un tejido es porque realmente lo quieren y no es porque es una necesidad dejemos de regalar el trabajo empecemos a cobrar lo que realmente vale ya estos costos son muy variables ya hablamos sobre el tema de que bueno si realmente te tardas 8 horas o te tardas 10 horas o te tardan 6 horas que hay que tener en cuenta pero si así para mí esto es lo más importante a la hora de tú empezar a cobrar bien tu trabajo espero que realmente este video te haya servido que te haya ayudado un poco de todo lo que que hable perdón hable demasiado pero siento que había cosas muy importantes que tenía que decir al respecto espero que puedas agarrar lo mejor de esto y hacer lo tuyo que sea cómodo para ti que cobres realmente lo que vale tu trabajo que el trabajo de todos los tejedores tejedoras sea más valorado empieza por nosotros mismos entonces pues bueno si tienes algún comentario déjalo aquí abajo para que charlemos del tema porque realmente siento que es un tema muy amplio como para seguir hablando muchísimo tiempo más y pues nada no olvides suscribirte darle like también pues seguirme por instagram si todavía no me sigues arroba ann.crochet y pues bueno ya hasta un próximo video bye bye chau chau